Zapriza busca alternativas para sustituir la labor que realizaba Cristian Bolaños en la cancha. El campeón goleador del torneo anterior se marchó rumbo al fútbol de Dinamarca y con él se fue su caudal de goles. Los morados buscan opciones. Una de ellas es cambiar su esquema que no pareciera ser lo más razonable, en virtud de lo que costó para el técnico Walter Centeno perfeccionarlo. Otra idea sería buscar variables con los hombres que tiene el equipo para que cumplan esa función. Estos pensamientos también nos comparte el ex delantero del club, director técnico y comentarista Guillermo Guardia. Primero un jugador con vasta experiencia como Colindres, que perfectamente podría recostar sobre el lado derecho para abrirle campo también a Jimmy por el lado izquierdo. Y yo creo que Colindres es un jugador que en sus principios es muy parecido a Bolaños, un jugador de buena tenencia de balón, con claridad, que centra bien, que normalmente no era goleador, pero que es un jugador que te puede meter siete, ocho, nueve goles por torneo, y eso pues al final termina siendo sumatoria de puntos en un campeonato. Entonces yo creo que por ese lado Zapriza no va a tener ningún problema. Tiene jugadores con que suplir a Bolaños, obviamente no con la misma categoría, pues tiene un perfil diferente Bolaños. Ahora bien, en las últimas horas ha saltado el nombre del guadalupano Fran Zamora. Sin embargo, pareciera más ser un hombre notador, más de área y no tan encarador por los lados como el Bolaños. Esto en caso de que sea contratado. En caso de Fran, yo lo veo más como un punta, no lo veo como un hombre que te pueda crear, que pueda ir a los costados, que pueda sostener. Lo veo más como un hombre en punta, que pueda suplir a Ariel Rodríguez, que pueda suplir a Manfredo Galdes, más que todo por ese camino en el caso de Fran. No veo otra funcionalidad para Fran, más que estar ahí buscando el área, viniendo tal vez a pegotear y regresar. Zapriza volverá a la cancha hasta el sábado 12, cuando reciba en su estadio Aji Caral, tras la cuarentena por los casos de COVID-19 en el plantel. Si la llegada de Zamora se cristaliza, sería probable que el rol de Bolaños sea tomado por Daniel Colindres o el mismo Johan Venegas, en virtud de su facilidad para jugar por los costados del ataque.